Normalmente, entre las cosas que hacemos es evaluar a personas y en una ocasión tenía que entrar un hombre para una valoración de guarda y custodia sobre sus hijos. La gente a los juzgados suele venir acompañada, es habitual, es normal y no nos parecía extraño. Pero cuando le dimos entrada al hombre para que entrara en el despacho y pudiera hacer la entrevista, pues una señora que estaba acompañándole se levantó e intentó entrar. Y en ese momento le dijimos, no, no, lo siento, la entrevista es individual, su madre no tiene que entrar a la entrevista. Y el hombre nos miró seriamente y nos dijo, perdón, no es mi madre, es mi pareja. Tierra, trágame. Desde entonces hemos aprendido que las apariencias a veces engañan, que el amor no tiene edad y que, bueno, mejor no abrir la boca si uno no sabe qué relación de parentesco tiene con el otro. Gracias. Gracias.